Canta conmigo, tu corazón, que nos espera un buen amor. Como la flor en la vereda, como el poder de la intuición, como una niña en bicicleta y su mirada de ilusión. Cómo flotar con la corriente, como la flor de mi mujer, como encantar a una serpiente, como entregarse a lo que es. Canta conmigo, tu corazón, que nos espera un buen amor. Canta conmigo, tu corazón, que nos espera un buen amor. Canta conmigo, tu corazón, que nos espera un buen amor. Canta conmigo, tu corazón, que nos espera un buen amor. Canta conmigo, tu corazón, que nos espera un buen amor. Canta conmigo, tu corazón. Canta conmigo, tu corazón, que nos espera un buen amor. ¡Gracias! ¡Gracias!